Quise salir con estudios, formación, buscando información. Quise salir de la mentira en que vivía. Es una mentira que yo vivía una vida falsa. Y para llevar esa vida falsa necesitaba los fármacos. Mi caso es un poco particular, porque llevo un proceso complicado, con una depresión muy grande de hace más de 12 años. He pasado por momentos muy malos, de intentos de suicidio incluidos. Y he tocado fondo hasta que empecé a poder encontrarme un momento de resurgir. Yo estaba, ya le digo, en ese momento estaba bastante hundido, a nivel profesional también, porque el problema es que había tenido problemas en el trabajo. Mi consciencia de crecer ya la llevaba yo desde siempre. Encontrar este grupo ha sido para mí un regalo. Vamos, que no tiene nada que ver con un precio-calidad totalmente contentísima. Entonces yo lo necesitaba y ya lo tengo. Para mí, yo me regalo a mí lo que yo necesito. Y me gusta estar en unión y en comunión con gente así. Y eso a mí me reafirma. Y es lo que yo me gustaría en este mundo que estamos. Valorar más a las personas, menos lo material y disfrutar y ser felices. Gracias a encontrar la escuela humanista, he encontrado mi camino en vivir como yo quiero. No tomo nada de medicación. Entonces al aprender a vivir como yo quiero vivir, a ser libre, a darme permiso, si me quitaron las enfermedades estas que me diagnosticaron. O sea que no se puede separar el crecimiento a lo largo de este año en el Club de Transformación y con los otros programas de la escuela con respecto al resto de mi vida. Es que no sería posible el ser yo la persona que soy hoy si no llegase a ser vuestro acompañamiento. Yo quiero hacer esto. Y lo hice. Y fue, vamos, creo que es el mejor dinero invertido en mucho tiempo. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Todo el mundo. A los que tengan problemas laborales, a los que tengan problemas sentimentales, a los que tengan problemas con la familia. Y sobre todo porque te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces, que es fundamental. Te ayudas a ti mismo, te conoces bien, sabes tus límites, sabes cómo puedes llegar a entenderte a ti mismo con todas estas enseñanzas que dan y sobre todo que te ayuda mucho a poder ayudar a otras personas una vez que tú ya te has ayudado a ti mismo. Entonces, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Vamos, yo se lo he recomendado ya a un montón de gente. Aprender a decir que no, que me costaba mucho poner límites. Me gusta mucho cuidar a la gente para cuidarme a mí también. Quererme, amarme. Eso, transformación, alegría, paz. Es como algo especial. Es como una situación en la que vas descubriendo que la vida no tienes por qué ir rompiendo, sino que puedes ir manejándola y puedes ir sacando lo mejor para dar a los demás lo mejor. Quiero estar aquí y, bueno, pues aquí estoy, disfrutando. Disfrutando. Gracias. 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 Gracias.